Música sin tiempo Música con el viento Hacia la eternidad Música en el pecho Música no hay de más Música que se ha hecho Con la finalidad De tocar fibra Música encima que el pulgar Llévame en huella Música en silencio Música de soñar Música en un lienzo Un suspiro en el cristal Música en un beso Música visceral Música solo eso Toda mi debilidad Y mi constancia Música en silencio 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 Música en un encuentro, música mineral Música en un hueco, la urgencia de aflorar Música sin precio, música laboral Música en un derecho y un izquierdo por igual No discrimina la niñera, la niñera Música encima que el pulgar Música en un hueco, la niñera Música encima que el pulgar Música en un hueco, la niñera Música en un hueco, la niñera Música en un hueco, la niñera Música 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 Música